Yo soy un parqueuronista, pero yo soy un poco de comida. Hayato, ¿no? Hayato, ¿no? ¿No? Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy les vamos a mostrar lo que comemos en un día. Hayato, el chef, nos va a mostrar algunas recetas coreanas y japonesas que él se sabe. Buenas tardes, ¿qué te ha gustado, hoy les voy a mostrar? No, por supuesto. Hayato, ¿verdad? Siempre es un tipo de comida que uno no es así. Chcoo, ¿por si no es tu canal? No. No, no, no. ¡Gracias! Nosotros, el tipo de comida con nosotros. Sí, pero mi familia era gust телефон y gustan cosas y muchos. ¡Una uncertainty! ¡Muchasas! ¿Verdad? Es como un video de la comida. Me gusta mucho verlo. No sé si me gusta. No sé si me gusta. ¿Verdad? No sé si me gusta. 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 ¡Buenos días! Hoy voy a preparar unas tostadas de pizza. Y vamos a ocupar pan. Esta es salsa de tomate o salsa para pasta. También jamón y queso. Es muy fácil de prepararse y tarda como 5 minutos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pan. Yo voy a hacer dos. Uno para mí y uno para Hayato. Voy a utilizar de estos quesos amarillos que son normalitos. Pero si ustedes les quieren poner un queso más Pipiris Nice, pues adelante. Y por último, el jamón. Y ya quedaron listos. Así que lo siguiente es meterlos al hornito. Y en las mañanas no nos puede faltar el cafecito y estamos tomando últimamente este de Nescafe Gold. Son sobrecitos así y nada más le agregamos agua caliente y queda listo súper rápido y sabe muy rico. ¡Listo! Hoy Hayatito se levantó como niño chiquito haciendo berrinchitos y dice que... No, 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 chica mañana. Tiene mucha hambre, parece bebé hoy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Huele rico. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Y ya salieron los panes. Y ya salieron los panesitos. ¡Qué rico! ¡Yay! ¡Tatan! Este va a ser nuestro desayuno el día de hoy. ¡Salud! ¡Salud! ¡Tantas! ¡Vamos a ver el desayuno! ¡Fonstruido! ¡Tan! En Japón, rattling a los mellos de miso supe y papas. Pero no hacemos nada. Hoy hayatito Евgasto me meto con miso con miso supe y papas. ¡Capima! Un besoúo es mi Edwardo y turco con miso, mi coche a los quarters. ¿Otoma? ¿Vale? Hoy en los días en朝, barro de junio o mayores, Más gente que tiene que comer no calor y linda del gato... Hoy en el servicio de joan, los besos sonidos, Flau Quem? La almohada, Omalte, Las butas, El pocchi, La almohada, El almohada, Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. En el horno de la comida, en el horno de la comida, en el horno de la comida, y ya está listo. El sabor es muy bueno. ¿Qué visual? ¿Puedo ver? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo que no? ¿Puedo hacer lo que no? ¿Puedo hacer lo que no? ¡Solviendo! ¡Fighting! ¡Una! ¡Wow! ¡Una! ¡Qué buena! ¡Oigan chicos! Hayato es buenísimo cocinando y yo soy buenísima en lavar los trastes. La verdad no soy muy buena cocinando, solo sé hacer cosas muy sencillas como vieron en la mañana. Así que el que cocina más en la casa es él. Pero a mí me encanta lavar los trastes por algún extraño motivo. Así que yo soy muy buena lavando trastes. ¿Qué? 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 Huevo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Halliata! Esto hace mucho tiempo, ¡Halliata! Pero creo que es muy bien. ¡Halliado! 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 ¡Y luego vamos a tomar té! ¡Siempre tomamos té en nuestras comidas! ¡Halliado! 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 Estre tan Negó ¡Halliado!! En el pelo, las pescadas pero el síndrome積は importante por ejemplo, en la cama pero empeenza 2013 Y ahora, lo ý, las hermanas ¡Halliado porque tienepos es um 9,7! ¡Halliado! y yo me voy a dormir no me voy a dormir solo para dormir 7.30 pm y yo me voy a comer mucho y yo también me voy a comer por lo que cuando he quedado la boca es muy bien pero es que es muy bueno pero yo en principio Yo me aprendí que todo el tiempo para comer todo el tiempo. Yo no sé mucho. Porque siempre estoy hablando. Hayato, en la casa de una empresa, ¡haya bien! ¡haya! ¡haya bien! Pero no lo hago porque tengo mucho mal. Ya tengo mucho mal. Entonces, ¡haya! ¡haya! Y me ha perdido. Y si hay mucho mal, no lo digo. Yo soy un buen día Yo soy un buen día Yo soy un buen día Y aún así Yo soy un buen día Buenas tardes Pero el día de mañana Buenas noches Noches es el día de noche Buenas noches Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En el día de mañana Darnia 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 Seguis un tarde Si Tienes mucho tiempo. Pero yo no me gusta mucho tiempo. ¿No? ¿No? Todos los mismos. Todos los mismos. Así que... Tienes mucho tiempo tiempo. Tienes que hacer un poco tiempo. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que todo se le eche. No. Sigue en tiene el Blau. No tenemos que hacer un sistema. Lo escribí... Tienes que... El que no lo es... No hay que hacer. Tienes que hacer un sistema. Tienes que... Tienes que hacer... Tienes que hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡It looks good! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.